¿Lo de aquí para allá que es culpa mía? Le pregunto. Y así constantemente, durante los más de tres meses que duró la búsqueda de Carolina Fuentes Bustos, Ricardo Neira siempre negó tener algo que ver con su desaparición. Y lo hizo frente a la policía, la fiscal, los medios, la familia de la mujer que, desesperada, siempre sospechó. Todo. Oye, la vaya a pagar. Hay una persona justa. Mira, la Carolina estuvo contigo. La Carolina estuvo contigo. ¿Tú vas a ir con ella? ¿La vas a pagar? Espera que no va a hacer. Sospechas que hoy se volvieron una certeza porque este jueves, tres días después que se halló el cuerpo de la mujer en el río Ñuble y apenas un día después que se confirmó que era ella, este sujeto de 44 años fue detenido como único imputado por su muerte. La verdad es que por ahora la calificación jurídica del delito es femicidio. Piensen que nosotros estuvimos investigando en principio la presunta desgracia. Por ahora estamos claros en que no se trataba, por ejemplo, de un suicidio, que efectivamente se trata de una muerte que fue provocada por terceras personas. Detenido como autor de femicidio. Se mantuvo libre en calidad de testigo durante los más de tres meses en que Carolina Fuentes estuvo desaparecida. Y aunque siempre negó todo, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones aseguran que tienen pruebas contundentes en su contra, pese a que la investigación se mantiene bajo secreto. Las investigaciones son así, silenciosas, prudentes, reservadas y se van a conocer los resultados. Y hoy día podemos decir que tenemos al autor o al imputado. La desaparición de Carolina se concretó después de que viajó desde Santiago a Ningüe para vender un vehículo que era parte de una herencia familiar. Ricardo Neira fue la última persona que se supo estuvo en contacto con ella. Y la familia de la mujer siempre mantuvo sus dudas, siempre buscaron. Hoy esperan una condena acorde al daño que sufrieron. Carolina tenía dos hijos. El próximo martes ellos y el resto de su familia retirarán el cuerpo de la mujer desde el Servicio Médico Legal de Chillán para despedirla el miércoles. Y este viernes al mediodía, en una audiencia telemática que tendrá como centro el juzgado de garantía de Kirihue, se realizará la formalización de cargos o por femicidio contra Ricardo Neira. Y después de haberse descubierto un escondite...